Una final hermosa, esperada y que se repite como la del año pasado. Bueno, llegan con mucha confianza, dejaron en camino a un gran rival como es Cruz del Sur en dos semifinales muy apasionantes, así que me imagino que el ánimo del plantel está muy bien. Sí, la verdad que venimos bien anímicamente, sabíamos que Cruz del Sur era un rival difícil, era el rival a vencer, venía bien en la fase de grupo y todo. De hecho nos había ganado en la fase de grupo, pero bueno, sabemos lo que es Alborada y pudimos revertir la situación. Bueno, hablabas recién de la final del año pasado, que no pudieron ganar, un club pincharata que lo conocen y mucho. Sí, pincharata sabemos lo que es, es un club que pone mucha garra, mucha entrega y bueno, ahora por suerte la revancha estuvo cerquita, así que vamos a tratar de dar lo mejor y esta vez que quede en la casa, ¿no? Ustedes son un plantel que vienen trabajando hace mucho juntos, bueno, ahora han cambiado de técnico, pero es un proyecto largo, ¿no? El que tienen y ya se han consagrado en varios torneos. Sí, por suerte sí, venimos haciendo las cosas bien, ahora cambiamos el técnico, estamos con el oso y bueno, tratamos de seguir el mismo camino para poder hacer las cosas bien que veníamos haciendo bien. Además cuentan con mucha gente también que lo sigue, una hinchada muy fiel, así que me imagino que esperarán un gran marco para mañana en el municipal número 3. Sí, la gente siempre firme, donde juguemos, sea acá, sea en otro lado, nos sigue a través de las transmisiones y la verdad que se hace sentir y mucho y es muy gratificante para el jugador, ¿no? Ya entras a la cancha, sabés que te respaldan y te sentís muy bien. ¿En cuanto al plantel, llegan todos bien en lo físico? Físicamente sí, estamos bien, venimos de jugar el otro día un partido muy bravo con Club del Sur, pero bueno, nos pudimos recuperar bien y vamos a darlo todo ahora en mañana. Bueno, te agradecemos y que sea con éxito. Muchas gracias Andrés, déjame mandar un saludo a toda la gente alborada, a mi familia, a mi novia y a toda la gente que nos hace el aguante, que vamos a darlo todo por ello. Sí, por suerte siempre hemos estado ahí, ¿no? Entre los cuatro, entre la final y bueno, mañana creo que va a ser un partido duro con alborada. Después de haber jugado con el alborada anterior, ¿no? Con el alborada blanco fue un partido duro. Lo decías, ¿no? Este partido muy duro de semifinales, estuvieron siempre abajo en el marcador, lograron igualarlo faltando nada. 14 segundos y la frase recurrente es, a pincha nunca hay que darlo por muerto. Sí, sí, yo la otra vez cuando me escribieron por fe y dije lo mismo, ¿no? Por ahí no es para agrandar al club, pero nosotros no damos por perdida ni una pelota. Bueno, consiguieron consagrarse en la primera copa que se jugó, ahora están en la final nuevamente. ¿Por dónde crees que puede pasar la clave mañana allí en el municipal? No, la clave yo creo que es esperar alborada a ver cómo se para y después empezar el juego pinche rata, ¿no? Y meter un poco y no dejar que jueguen tanto ellos. Perdieron, bueno, a Mariano Rosa el otro día que se fue expulsado, pero después, en cuanto al plantel, ¿cómo llegan en lo físico, en lo anímico? No, creo que estamos todos bien. Ayer jugábamos el último partido de cancha grande y ahora se suman todos de vuelta para el partido de mañana. Cuentan en la dirección técnica con un jugador con mucha experiencia, como es Fabián Peleantón, también Walter Alderete, me imagino que eso los ayuda mucho dentro del campo de juego. Sí, son los dos fundamentales que están en el banco, que son los que te dan el aliento y te apoyan de afuera y te acomodan también en el partido. En cuanto a ustedes, me imagino que la experiencia en finales también los ayuda y mucho. Sí, sí, la final yo creo que va a ser linda, pero vamos a ver qué sale. Y también tienen hinchada, como Alborada sea una hinchada muy fiel, que los sigue siempre a donde juegue. Sí, tenemos una hinchada linda que lo apoya en todos lados, donde vamos, como es en el club Alborada, también que lo siguen a ellos, a nosotros también lo sigue la gente. Bueno, te agradecemos y ojalá que sea una fiesta mañana. Bueno, gracias. Déjame mandar un saludo a la familia Pincha, a mi señora, a mis hijos, que me apoyan en todo, y a toda la familia Pincha Rata, que mañana lo vaya a apoyar. Gracias.